¿Qué es diva? ¿Qué es falsa? ¿Qué es demasiado sexy o muy poco sexy? Estos son parte de los descargos que ha recibido Ariana Grande de parte de otras celebridades. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y a este video de famosos que se descargaron con Ariana Grande. Majin Bialik, actriz de la serie de Big Bang Theory, no se guardó su opinión sobre Ariana Grande y la portada de My Everything. En su blog, Majin escribió, No tengo ni idea de quién es o a qué se dedica, pero basándome en la imagen, vende lencería o tacones de aguja o cirugía plástica. Si tiene un talento, ¿es cantante? Entonces, ¿por qué tiene que venderse lencería? Victoria Justice y Ariana Grande coincidieron en Victorious. Las protagonistas de la serie juvenil se hicieron enemigas luego de que Ariana acusara a Victoria de querer ir de gira sin importar las grabaciones. Y Justice respondió en Twitter, Algunas personas te consideran su amiga, pero te usan para verse bien. Hashtag, deja de ser falsa. Katy Perry es bastante irónica, por lo que no sabemos si su comentario a una publicación de Ariana fue una crítica o una broma. En sus fotografías, Ari suele posar como si se le estuviera cayendo la chaqueta. Y en un video que subió a su Instagram, Katy le comentó, ¿Te puedes poner tu chaqueta aunque sea una vez? Janet McCarty y Ariana Grande fueron coprotagonistas en el show Sam y Kat, y no se llevan nada bien. En el tercer capítulo de la webserie de Janet, What's Next for Sarah, apareció un curioso personaje llamado Gloriana, una estrella de pop obsesionada con ella misma. Gloriana era muy femenina y tenía una larga cola de caballo, por lo que sin dudas se trata de una parodia de Ariana. El rapero de Kashi 6ix9ine lanzó sus dardos contra Ariana Grande, acusándola de haber pagado a Billboard por posicionar sus hits. Y es que, de la noche a la mañana, la canción de Tekashi, Guba, cayó al tercer lugar, mientras que la colaboración de Ariana y Justin Bieber, Suck With You, subió al número uno. Esto enfureció al rapero, quien dijo haber comprobado con una investigación que la canción de Ariana fue comprada por solo seis tarjetas de crédito. La cantante respondió a las acusaciones diciendo que el primer puesto fue gracias a sus fans. El videoclip Thank You Next causó furor en internet, pero a quien no le agradó para nada fue a Lindsay Lohan. Y es que el video recrea distintas películas, entre ellas Chicas Pesadas, protagonizada por Lindsay, quien se molestó con Ariana por no haberla invitado a participar. Lindsay declaró, irónicamente, La conductora Juliana Rancic comentó su encuentro con Ariana corroborando los rumores que dicen que la cantante es una diva. Fue en los premios AMA donde Juliana se preparaba para entrevistar a Ari. Según la periodista, ella tiene un lado que la favorece ante las cámaras, pero, en sus propias palabras, La pequeña Ariana llegó y me empujó con su codo, no de llevarme a mi lado feo. Ella actuó como, o te paras a mi otro lado, o no dejo que me entrevistes. Miley Cyrus se burló de la apariencia de Ariana, cuando esta quiso probar con un look más sexy. Ariana dijo que se sentía como Miley usando un atrevido vestido, a lo que la ex de Disney respondió, Lo está intentando. La veo usando cosas cada vez más cortas, pero ese era mi vestido de sexto grado. Lana del Rey ha sido criticada por glamorizar la violencia en sus canciones. La cantante salió a defenderse criticando las letras musicales de otras artistas, entre ellas, Ariana Grande. En su Instagram, Lana publicó, Ahora que Ariana, Camila, Cardi B, Nicki Minaj y Beyoncé han llegado al primer lugar con canciones sobre ser sexy, no usar ropa, tener sexo, ser infiel, ¿podría por favor volver a cantar sobre cualquier cosa que quiera sin ser crucificada y acusada de glamorizar el abuso? Muchos han catalogado a Ariana Grande como la nueva Mariah Carey, pero a la intérprete de We Belong Together no le gustaba para nada esta comparación. Durante una entrevista, Mariah dijo que nadie la puede igualar y que Ariana aún es muy joven para compararlas. ¿Sabes de otras celebridades que hayan atacado a Ariana Grande? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo. Y suscríbete a nuestro canal. ¡Nos vemos!